Y despidiéndome, no sé, superando ciertas cosas. Otro tema que también me remite a mi casa y se llama Desapego. Y se lo quiero dedicar a Cristian Osses, gran bajista y buen amigo. Donde el sol se esconde, esta memoria está hecha niebla en el Paraná. Y como he de soltar, lo que aún no he descrevido. Un malante a pesar, mojando oteños envejecidos. Abrazos fugaces, casas niños, notas y compases, mis gorras de paná. La calle ancha, un puente niño, gastar una cancha, notas en cristales. Para poder crecer, el cielo hay que limpiar, pues siempre es bueno tener un poco de lugar. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Por la vida, chao la pena, por la sombra, chao cadena. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Por la vida, chao la pena, por la sombra, chao cadena. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. Limpia el pulpo y abre la ventana, y hasta la noche viene la mañana. ¡Gracias! Limpia el pulpo y abre la ventana.